Este rolonón, astronauta, oye, y entonces me comentabas que esta rola era de, se llama Paco Paniagua, el compositor, este, y pues este, y es una canción romántica, es una canción para dedicar a todos los enamorados, este, y ahora en el programa, háblame de amor, ah, bueno, viene todo, hablando de, sí, está, quedó como anillo al dedo, como anillo al dedo, entonces, vamos a quitar el follito pío y la vamos a poner esa, ah, es hermoso escuchar cuánto me amas, Y si lo dejamos para que haga el intro, aquí lo dejamos delante, Órale, ya es que hacemos ese, porque ustedes me programan con todo, ah, y él les da un intro, Y él les da un intro, oye, no, claro que sí, para eso estamos, para apoyar a los talentos, para apoyar, ahora muchísimo más felices porque ustedes de Tamaulipas, Sí, Tamaulipeco al 100%, y, y un agradecimiento especial a, también al gobierno de Tamaulipas, que, cómo apoya a, a la cultura, cómo apoya a los artistas de, de su estado, la verdad, se está grabando la novela de Ana Brenda, aquí cerquita, y todas las facilidades las ha, las ha puesto también el gobierno, entonces, este, muy padre, la verdad, que Ana Brenda es de aquí, de, 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 ¿verdad? Sí, 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 muy guapa, uf, guapa. Ya se va a casar, bueno, ya, ya la conocí en México, bueno, buena onda, buena onda. Oye, fíjate que, por aquí tenemos que ya, ya estás haciendo el video oficial. Ya está, ya está grabado, ya está el video, ya está en YouTube. Ah, sí, ya les dio más de 8 mil visitas. Bueno, eso, esa ya es viejita, ya tiene más, este, pero sí, este, grabamos el video y se grabó en el teatro cultural, sí han ido al cultural de Reynosa. Ah, sí. Al teatro grande. Sí. Bueno, ahí lo grabamos con la banda y salió Perron, la verdad, igual, el video. Muy padre, sí, sí. Qué bien, qué bien. Qué bien. Oye, pero detrás, todo, detrás de Ramiro hay, hay muchísimo trabajo, desde la banda, desde el que te escribe los temas, desde, no falta alguien que anda detrás de ti. Oye, Ramiro, mira, hazle por acá, hazle por allá. ¿Quieres mandarle un saludo a alguien? Pues mira, sí, o sea, le mando un saludo al equipo que me ha estado, primero un agradecimiento aquí a Valdemar, que, que él es, es uno de mis promotores que tenemos aquí en Río Bravo, aquí en el Valle, y un agradecimiento para él. También tengo una publicista también que está por allá en el DF, que nos ha traído varios programas por allá y hay mucho trabajo con ella. Y pues a la compañía disquera también que me ha apoyado, a RC Discos, ellos están en San Antonio y sus artistas están rifando, este, entonces espero que pronto también pueda rifar yo, ¿no?, ahí en Estados Unidos. Entonces, este, y es muy bonito, aunque al final de cuentas, si a mí se me ocurre algo, terminamos así. Sí, sí, no, pues qué bien, qué bien, fíjate que, en, ¿qué? Ah, a ver, en este escenario con, ¿con quién? Con María José cantando el tema de Arsí o Má, oye, me, oye, ¿qué andas haciendo? Ah, pues uno que, uno que, uno que, acá, ah, oye, no, empezó algo bien cachetón en esa cámara, en la gente, en la cámara, en la cámara, en la cámara, ¿qué te van a decir cachetón? Oye, fíjate que, también compartiste escenario con, vaya, con Jenny Rivera, que, eh, nosotros, con ella, con Jenny, sí, con Jenny, qué hijos, todavía, ahora que cantó Lupillo en los Billboard, hijos, o sea, hasta el más macho se avienta sus, sus, sus lagrimitas. ¡Se te caen! Se te caen, sí, porque, no, Jenny es una, una artista que, que marcó una, una época y, y está marcando todavía una, una, ella es como la, la número uno en el género regional mexicano, y ha rifado bastante, y yo la admiro mucho, y la neta, donde quiera que vaya, a cualquier lugar donde vaya, y, tengo el orgullo de ser que canté con ella. Claro que sí, a ver, tenemos una, imagínate, sí, venú, 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 venú. ¿Sí, quién habla? A ver, ¿a cuál será? No será la de astronauta, amiga. ¡Ah, no me creas! Sí, bueno, a ver, ¿cuál será? Claro que sí, ahorita la ponemos, ahorita, un ratito más. Ah, ¿cómo se llama, tu novio? Ok, claro que sí. Árale. Oye, fíjate. Oye, esa canción del pollito pío, ¿qué onda? Oye, yo la saqué, ¿sabes de dónde la saqué? Estaba mi, mi bebé, tengo una bebé, estaba viendo la tele, y estaba yo canticante, el pollito pío. Ah, sí, 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 anda, anda, se escucha bastante, va. Sí, sí. Pero bueno, en todas partes, déjame decirte que es una canción que me tiene bien harta, que no me la soporto. Un poquito pío, un poquito pío. Oye, fíjate que has estado por aquí, dicen, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Jalisco, Chiapas, oye, pues todo, todo, la república. Pues sí, hemos andado en varios lugares, este, como que ya todavía no nos hacemos ricos. Todas de gratis, nada de cierto. Sí, hemos andado en varios lugares, gracias al programa, y nos contratan, y aquí también, este, ya en Río Bravo, también nos están, nos están, nos están invitando a ver si hacemos un eventito aquí pronto, y pues bueno, o sea, andamos donde nos, donde nos llamen, y principalmente, eso sí, con la avenida de Dios, porque también andar viajando en el país, ¿verdad? Pero, pero como quiera, este, bien contento, yo invito a toda mi gente que nos está escuchando de Río Bravo, que es, que si se acuerda que me vieron programas, y si alguna vez votó por mí, porque luego... Aquí lo tenemos. Ah, sí. Pues vengas aquí, yo te estoy firmando lo que viene siendo Brasil. Y yo les firmo los chones, ¿eh? Sí, nada más que yo tenga lo que es la raya. Este, vénganse y compren la rola de astronauta, escúchenla, dedíquenla, es un producto 100% tamaulipeco. Claro que sí, así como tantos artistas que tenemos aquí en Río Bravo, Reynoso. ¿En Río Bravo, quién es Río Bravo, que anda así, Ana Brenda? Pues, Ana Brenda, a... A ver, a ver, a ver si siento que pones atención, Chiqui Baby. A ver. A ver, ¿qué quieres que yo te diga? A ver, te está haciendo una pregunta. Pues, no sé, no, no pongo mucha atención, la verdad, pero, este, si no me equivoco, hace poco, cuando estuvo el programa de Parodiano también, fue una... Ah, sí, cierto. En Río Bravo. Sí, sí, es una chava de Río Bravo. Y que ganó, ganó en los duelos de guitarro. Sí, cierto. De guitarro voces. Se llama... Carla Delfín se llama. Dale. Ajá. Fíjate que sí, ahí estuvieron cerquita, en Parodiano. Es el mismo foro, era el mismo foro de La Voz. Este, estábamos todavía grabando las finales de La Voz, cuando estaban ya haciendo, montando, parodiando. Después yo regresé a Televisa y me metí a ver el foro y era el mismo, o sea, nada más le habían cambiado algunas cosas. Nada más le cambian unas estructuras de la vida ya. Le habían unas estructuras de la vida ya. Ah, por cierto, ¿supieron que tembló en México este fin de semana? Fíjate que... No he visto en la tele. Ah, bueno, a mí me tocó un temblor, este, ahí en el foro, y, este, y se siente engacho, la verdad, que afortunadamente que aquí no tiembla, ¿no? ¿Qué se siente estar en un temblor? Pues, fíjate que... No, pues mira, tú nada más te sientas... No, no, tú, te sientes... No, no, es cierto. Ahorita que estamos hablando del programa, antes de que nos vayamos, tenemos que hacerle la pregunta del programa del día de hoy. A ver, a ver. Ah, no, yo solo se la hago, escéla tú. Bueno, se la voy a hacer yo. A ver, házmela. Ah, ya nos quedan cinco minutos. Fíjate que el tema del día de hoy en Hablame de Amor... Sí. ...es... ¿Alguna vez experimentarías algo acá más que una amistad con alguien de tu mismo sexo? ¡Dios mío! Ya están preguntando. Este, pues mira, yo no, pero... El primo de un amigo, ¿verdad? El primo de un amigo. No, yo no, pero si... O sea, ahorita es como la globalización, ¿verdad? Ahorita no, añade que... Oye, entre las mujeres esto sí está como muy de moda, ¿no? Claro que sí, fíjate que sí, sí es cierto. Entre las mujeres... Entre hombres es como más, más, más... Como que no... Más reservado. O sea, no, más, como más... Una mujer que se ve sacó a otra mujer, se ve chido, ¿no? Y una mujer que se ve sacó a otra mujer, ya se le va a bajar. Sí, no, pero este... No, yo no, pero al que quiera, pues que buena onda, ¿no? Por ellos y que le pasen chido. El que quiera, aquí estoy. Pero ahorita acá, mi compadre y yo nos vamos a ir a comer. ¿Alguien nos invita a comer? Ya sé. Oye, fíjate que... Pues qué bien, qué bien. Oye, ya, ya llegó la hora de despedirnos. Despedirnos, órale, ya está. Pues muchas gracias por haber venido tú, Ramiro. Tengo... 26 añitos, estás chiquito. Bueno, ahora esta también es viejita. No, 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 no es cierto. ¿Cuántos tienes? 27. Pero... Un año, un año, no pasa nada. ¿Ustedes cuántos tienen? Yo tengo una... Este... Quieres que te diga, no. Yo no voy a decir cuántos años tengo. Ah, ok. Al menos al aire, no. Ok. Tienes 15 años. ¿A poco ya te... Así como diría mi abuelita, pobrecita. ¿A poco te... Te afrentas de tener 23 años? Estás bien chiquita. No te afrentes de eso. Afrentes. ¿Tú cuántos tienes? Yo tengo 21 años. Ah, sí. Pero ya eres papá, así que... Ya, sí, papá. Es mayor que yo. Ah. Soy un señor, respéteme. Ah. Sí, es un señor. No, claro que no. Sigo siendo igual. Sigo siendo raza. Ojalá ahí no me esté escuchando en España. A ver, la última llamada, ahí te robamos. Sí, ven, 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 ven. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué ha habido, chabelo? Sí, afirmativo. ¿Qué onda, chabelo? Órale, qué bien. Aquí lo tienes, salúdelo. Eh, ¿qué onda, chabelo? Sí, joven, todo bien. Ah, pues muchas gracias por el saludo, eh. Lo mejor. Ándele, así, así será. Y ahí le encaramos mucho el temita por acá en Río Bravo, eh. Ándele. Igualle, un abrazo para todos. Bendiciones. Oye, qué bien, eh. Para que veas que si nos están escuchando. Sí, qué bueno. No nos hablan, no nos hablan. Oye, ¿cómo le hace tantos años, chabelo? Para seguir. ¡Qué bueno, hijo de ti! ¿Desde dónde se comunicó, eh? Desde el de México, el Centro Federal. El DF. Gracias. Bien, bien chilangue. Bueno, pues nos despedimos. Nos vemos. ¿Algo que quieras agregar? Gracias a ustedes, gracias a ustedes por este espacio tan bonito. Me lo pasé muy bonito. Y mucho éxito para esta estación. Que siga rifando y que todo el mundo la escuche. Y, pues, desencargo mucho el tema, eh. Ándele, claro que sí. No, gracias a ti por haber venido. Por haberte dado el tiempo de acompañarnos por aquí. Por un ratito, pero pues me la pasamos bien chile. Sí, claro que sí. Y recuerden, eh, comprar en... Astronota. Sí. En Arestaga, ¿no? No. Bueno. Ahí se la hay de puro milagro. No, pues mira, con que la escuchen, hombre. Todo el mundo con que la escuchen. De YouTube, de iTunes, está en Amazon, en iMusic. Todas las tiendas virtuales las tenemos a la venta. Este, y espérenos prontito en los programas. Vamos a hacer programas, a seguir haciendo en el DF. Y para que nos sigan viendo, eh. Órale, qué bien, clarito. Pues nos despedimos, nosotros programamos, eh, ahorita por el título más adelantito de lo de Astronauta. Y nos despedimos. Y esto no es un adiós hasta mañana. Hasta mañana. ¿Y yo por qué ando con que es viernes, chiqui baby? No sé. Pero ya falta poquito para verme. Ya, ya falta poquito. Sí, para ese fin de semana, sí. Bueno, vámonos. Sí, ya se va a apretar la racita que nos solicitó, esto de Alex. De Alex. Vámonos. Nadie en este mundo. Nadie como tú, como se llame, ya se me olvidó. Nadie en este mundo. Vámonos.